El volcán Popocatépetl registró su cuarto día consecutivo con más de 1.400 minutos de tremor y emitió ceniza que ha alcanzado municipios en Morelos, como Tetela del Volcán y Huellapan. El Cenapred señala que el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2, lo que implica riesgo de explosiones menores, caída de ceniza y posibles laares en las zonas cercanas. Actualmente, las emisiones de gases y cenizas se dirigen al sur-suroeste, aunque la nubosidad impide una visibilidad total del volcán. ¡Suscríbete al canal!